Hemos cogido un estor... Un problema porque ha habido un fallo de cálculo monumental. La experta en costura tiene alguna tijera por aquí. Me fío de usted, esta es la buena, ¿eh? Sí. Pues vamos a cortarla, a ver cómo queda. Ahora sí, ¿eh? Ahora, ahora sí. ¿En serio no entra? No entra, no entra. Espérate un momento. ¿Qué es el pladoo? No, sí, no. Lo probamos con el pladoo y todo. Y me lo intento, no entra. Vamos a cortar un poquito lo que es el pladoo porque parece que toca en el pladoo. ¿Entra? No, no entra. Al mi lado entra por la madera. Espérate. Es que ya se ve. Pues nada, a cortar madera. Vamos allá. Tercer intento. Vamos allá. Está más torcido, ¿no? No, no. O sea, hacia arriba. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¿Y eso lo hemos hecho ahora? ¡Conseguido! ¿El de? ¿Ese agujero? Sí. Seguramente había algún de este. Ah, ostras, sí. Bueno. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es una de las cosas que más ganas teníamos de tener puesta de chimeneo. Aunque sí. No veía el momento, de verdad. No veía el momento. ¡Olé! ¡Ulé! ¡Qué bonito hace! Es espectacular. Ahora sí, eh. Esto ya va pareciendo un hogar. Es espectacular, espectacular, eh. Lo bueno es que funcionar funciona. Que no lo teníamos muy claro. Y ahora que sí, que sí, el momento culminante. Qué bien queda. Es demasiado espectacular. Ahora sí, queda bien, es gracias a mí, eh. Que os estoy dirigiendo aquí, que para allí, que para ahí. Para ser nuestra primera estructura ha quedado bastante bien. Pues quedó demasiado bien. Yo realmente no pensaba, eh. Que os iba a costar más trabajo. Porque no es lo mismo estar así tan ajustado. Que siempre hay alguna pega. Yo pensaba, digo, wow, verás las medidas. Porque no queríamos dejar muchos huecos entre la pared, entre la chimenea, entre la tel y todo. Y ha sido, vamos calculado, al milímetro, eh. Ha quedado como hacerlo bien. Ahora lo quiero hacer en casa nuestra. Y ahora Cristina está grabando ya las tomas para ver el resultado final, que lo veréis en Decorar tu casa. Con todo encendidito. Estamos todos pendientes a ver qué hace el Pluto. A ver si va para la chimenea o no. Si nota el calentor. Pero el tío, esa palanca queda al lado del angelito y no hay manera. No sé si le hace mucho caso a la chimenea, eh. No, no especialmente, eh. Vale, pues chimenea terminada. Vamos a por lo siguiente. Una cosa que todo el mundo estáis deseando que pongamos y que nos habéis preguntado mucho. Este microondas de aquí. Si un comentario se ha repetido ha sido el del microondas. ¿Vais a dejar este microondas aquí? ¿Ese microondas es pequeño para ese hueco? No. Porque esto es un hueco expresamente hecho para empotrar un microondas. Como se quedó la nevera o como está el horno, por ejemplo. Pues por fin tenemos el microondas que va a ir aquí. Y chimpum, ya tenemos microondas nuevo. Ya encajado en el hueco para que no se vea ningún espacio muerto. Ni queda un hueco vacío ni nada. Es que queda también integrado en la cocina. Hombre, haría aparecer otra cosa. El hueco aquel era un... Mataba a la vista. Mataba... Bueno, es que llamaba la atención. Así que este fin de es ya empezar a rematar cosas que lo siguiente va a ser... Aplicar masilla acrílica a los detallitos que faltan de los remates para que ya la vista quede mucho mejor. Así que... Vamos a ello. Uy, lo cargo. Estoy reutilizando el guante y se me ha roto. Voy a hacer una cosa chula, pero no. Como los médicos. A ver que hacen así. Pero no va a salir. Y por aquí le están poniendo la manta al perro, pero el perro quiere estar en el suelo. Mira, ahora. No, ahora entra, ahora entra. Súbete, súbete. Vamos, Pluto, tú puedes. Súbete. Mira que es vago, eh. No, se levanta. Venga, poco a poco, va. Vete subiendo, vente. Está puesta la chimenea y el perro ahora se pone delante de la chimenea normal. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero porque no se estira de todo. Un poquito, va, un poquito más para adelante. Yo creo que está tan vago también ya. Un poquito, un poquito, va, que te queda poco. Vamos, para adelante. Venga. Ya está, ya está, ya está. Al final casi casi tiene medio cuerpo dentro y medio cuerpo fuera. ¿Dónde va? Ya ha durado poco, creo yo. Tanto, tanto rama. Tienes la cama ahí. Ahora la busca allí. Pero si esta es tu cama. Échate, échate. Échate, échate. Ahí, sí, sí, ahí. Échate. Es la tuya. Es la tuya. Tú te quedas todo pendiente aquí del Pluto. Póngate, póngate. ¡Olé! Por fin. Y ahora hemos venido al Yis porque estamos buscando los cojines perfectos para la habitación de los arcos que ha quedado espectacular. Y mira lo que ha encontrado Cristina. Esto de aquí es justo lo que estaba buscando pero me lo encontraba. Por este lado, ¿no? Que parece un ombligo. Por este lado. Así tipo concha pero un poquito diferente, ¿no? Para que sea diferente al otro dormitorio. Pues sí. Es el cojín que buscamos y lo mejor se va a dar 7,50 euros. Pero bueno, es un precio razonable. Lo siguiente que vamos a hacer es una cosa que también está esperando mucha gente. Entre ellas mi madre y Loli. No sabe dónde está la metiendo, Loli. Que es poner algo en esta puerta para que no se vea lo que es la galería trastero que tenemos ahora mismo aquí con tantos trastos, básicamente. Hemos cogido un store. Entonces lo que hará este store es tapar solo la zona del cristal. Vamos a ver si sirve porque lo he cogido en el Lidl y valía 7 euros. Así a ojo, así a verlo y digo, a lo mejor sirve. Vamos a probarlo. Como la galería está medio reformada, pues aún está llena de trastos. Entonces, pues claro, lo tenemos todo un poco feo a la vista. Y como ahora está quedando más o menos el apartamento recogido, pues ya esto lo hace a mucho. Ahora estoy grabando aquí con la hornacina y qué recuerdos me vienen de cuando hicimos la hornacina extra. Qué viejos recuerdos. Vamos a ver si no lo ha hecho. Vamos a ver si no sale posible. Uff, chiquillo, lo que me ha costado sacar esto. Vale, problemón, porque lo he ido a poner y resulta que la puerta mide el hueco del cristal 57 y el estor mide 80 centímetros, así que ha habido un fallo de cálculo monumental. Cristina ya me está echando bronca porque me lo dijo, no hay explicación, somos así redes raros, seguro que en la medida yo dije, sí, sí, las puertas son todas comunes, pero no, no es una medida estándar, así que como he roto toda la caja para abrirlo, no puedo devolverlo. Me ha costado 7 euros, pero voy a hacer aquí un experimento, lo tengo aquí extendido encima de la cama y lo que voy a hacer es medirlo para los centímetros que ocupa dentro del ventanal y lo voy a cortar con sierra y con tijera. No sé cómo va a quedar, no lo he hecho nunca, así que vamos allá. El problema es que el estor mide 2 metros de alto, entonces para cortar 2 metros con una línea recta por donde he trazado el 61. Madre mía, estoy más tenso que... Vale, pues ya he hecho la marca con el lápiz, sobra todo este trozo y ahora para cortarlo voy a necesitar una tijera. Vamos a ver si la experta en costura tiene alguna tijera por aquí, que la tiene preparada y todo, ¿no? Angelita. Dice que es una tijera especial para... A ver, es para coser, para costura y cortar. O sea, corta mejor que otras, ¿no? Hombre, que las que tenéis aquí, sí. Ya, a ver. La de costura tengo otras, pero esta que también me sirve para coser. O sea, yo la veo, sí, como las del colegio cuando era pequeño, pero... Bueno, sí. Me fío de otra. Me fío de usted. Esta es la buena, ¿eh? Sí. Pues vamos a cortarla, a ver cómo queda. Bueno, pues ha llegado el momento. Yo no salgo. Sí, usaré el fondo, pero no pasa nada. Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Voy a cortarlo por aquí. Vamos a ver. Es que tengo que hacer así, para que quede más. Sí, ahora lo iremos trayendo para acá. Vale, en principio se corta bien, ¿eh? Sí. Sí, ténsemelo así, me va mejor. Si me lo tensa, me va mejor. Sí. Como tú lo muestra a ti. Sí, ahora cuando llegue para aquí, ¿eh? Cuando vaya un poquito más para arriba. Sí, sí, sí. Si me hace eso del cobre, ¿eh? Es que me hace eso del cobre, ¿eh? Sí, del cobre se me hace que lo menos a él. ¿No? Pues mira, estela más a él. Sí. Tenemos aquí toda la familia, ¿eh? Sí. Yo me hace lo más patín. ¿No? No. 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 Bueno, mejor de lo que pensaba Se ha cortado bastante bien Ahora falta cortar el hierro Lo más difícil Sí, vamos a cortar el hierro Conseguido, hemos cortado el hierro de arriba Solo falta probarla en la puerta A ver si mide bien Y ponerle el hierro de abajo Que también habrá que cortarlo Pero lo primero es probarla en la puerta A ver si llega a lo que necesitamos ¿Tú lo ves bien, no, Angelita? Sí Pero está viendo bien, ¿no? Sí, sí Va, vamos Está hecho bien el trabajo Yo tenía el corazón palpitando a mí Y no vale nada, pero bueno Era por dejar bien la pena Y también por decirle a Cristina Que al final se lo puede solucionar Porque ella me dijo que era una medida muy grande Y yo me puse cabezón que no, que no, que no Y le dije que no, que esta sí que mide Pues al final tenía razón Cristina Ahora tengo que solucionar el problema No hay explicación, ¿no? Somos así, re raros Vale, momento culminante Vamos a colocarlo en la puerta Madre mía, Angelita ¿Cómo se ve el piso desde aquí? Sí Qué grande y qué bonito, ¿verdad? Se ve ahora porque se ha iluminado más la broma ¿Se ve por el sol? Sí Que bien se ve en la tele Es que esta zona y aún no está sin acabar Pero ha quedado espectacular, ¿eh? Ha quedado guapo, ¿eh? No, no, todo él Es que ahora que se está recogiendo Y se está poniendo las cosas mejor Ahora se ve todo mejor Y más grande El que más lo está disfrutando Es el Pluto, ¿eh? El tío Anda que... Mira cómo se ha escuchado el nombre Mira cómo ha escuchado el nombre el Pluto Mira cómo ha escuchado el nombre el Pluto Bueno, vamos a colocar esto Vamos a dejarnos de entretenernos Y vamos a colocar esto No te fíes mucho de pasar que te atiren, ¿eh? No, me lo llevo, me lo llevo El móvil me lo llevo para acá Vamos a ponerlo en la cocina Mira, aguántame si quiero aquí Vamos a comprobar primero Si hemos tomado bien la medida Y tira aquí así ahora Ahora sí A ver, que no toque con la maneta Me toca Madre mía Mira, además tienes la guía esta Sí, si lo he hecho con la guía Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Bueno, pues vamos a montarlo ahora el tringuito ¿Ahí te la guía? Sí, así No, ya que lo querías enrollar Sí, bueno, lo iba a enrollar Pero tengo que montar primero esto No, 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 si te estoy enrollado Ahora colocamos las piezas que van arriba Que son esta y esta Y esto, ¿ahora cómo va aquí? Ah, vale, esto va metido aquí ¿Por qué no tienes que enrollarlo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia... Tiene que ir así Así No, es como arriesgar la pieza Para que la coloques en el sitio que tenga Tiene que ir aquí así Y esto va Esto irá aquí así Este anuncio también es de ahí Este anuncio Así que cierre Ah, hostia ¿Y esto abrirá o no? Sí Ya es suficiente Bueno, ahora es justito Bueno, pero ya es suficiente No, hace falta Se accede bien más Vale, Angelita Momento decisivo Subirlo y bajarlo ¿Quieres hacer los honores? O al otro No, ahora va a usted Así si se rompe es culpa suya Ah Usted estive de la cuerda Para un lado o para el otro Así se sube Sí Mirad que sencillo Va, que bien Madre mía Que instalación hemos hecho más profesional Ah, pues sí Mirad que bien baja ¿Baja bien? Sí A ver, bájalo del todo Hasta abajo del todo Un poquito más Madre mía Mire desde aquí Grita como queda Oye, Iván viene Ahora se lo enseñaremos a su nieta Mire, mire, mire Lo estamos mirando Lo estamos mirando en la cámara Pero, a ver, pero sale en la cámara, ¿no? Sí, sí Pero bueno, aquí se ve mejor en persona A ver, no, sí Mire, no me diga que ahora No se ve todo lo del fondo Que tenía aquello Hasta se ve más grande Y más curioso Ojos que no ven Corazón que no siente Porque ya no se ve todo lo del trastero Así queda pues más disimuladito Uy, lo que no he comprobado Una cosa, a ver Si que lo hemos comprobado Bueno, así no lo ha abierto Bueno, creo que no hace falta Bueno, no abre del todo, ¿eh? No abre del todo Pero se tiene complicado Hostia, esto es un problemón Pero bueno Eh... Ha quedado bien Lo único que... La pega que viene no es muy buena Cristina, ¿puedes venir? Está haciendo el vídeo de la habitación esta de aquí Que por cierto ha quedado espectacular, mirad Pero todo esto lo vais a ver en decorar tu casa El resultado final de la habitación Sí, apetece echarse aquí y tumbarse a dormir La verdad Vaya Ya he colocado el lector Que se ha podido salvar Y mira como queda ¿Qué te parece? Queda muy chulo ¿Ves? Ahora... Sí, hay una manchita Yo sabía que le iba a ver Es muy práctico Funciona súper bien, ¿eh? Queda bien por el hecho de que así no se vea lo que hay ahí Sí Vale, hay dos problemas Uno es que la pega de arriba no pega muy bien del todo Y el segundo es que si abres la puerta Con cuidado, ábrela por favor Como si fueses a salir Claro Toca arriba, ¿no? Toca con el mueble de arriba Eso es un... Hay un problemón ¿Sabes lo que pasa? Que abrirán rápido Claro Pagarán un bofetón No, no Rallarán el mueble Y encima esto se caerá No, está bien para ahora Pero no puede ser el definitivo He cantado Victoria muy rápido O sea, se puede pasar Pero tú que lo sabes Pero la gente no va a ir con cuidado Y se puede ponerse un saco Entonces, conclusión de la puerta Ha quedado bien Pero no es el diseño definitivo Porque no sirve Porque nos toca con el mueble De la despensa de aquí Solución Ponerlo por dentro de la ventana Lo haremos más adelante Así que nada Cuando pongamos la luz aquí Lo intentaremos arreglar Cosas que pasan No todo sale bien a la primera Está claro No hay explicación, ¿no? Somos así, re raros Y ahora hemos venido a celebrar Que el apartamento Ahora sí que sí está Punto a punto ya de acabarse Que me ha quedado un poquito Así que vamos a brindar Por la feina que habéis hecho esta semana Que ha sido mucha Y por los detalles finales Que quedan ya Vamos allá Para la salud San Ilari No, San Ilari no Volvemos haciendo la jota Bailando ¿Ya sabes lo que es un San Ilari? No San Ilari, San Ilari F*** Y no se la cabe Yo sé que no lo acabo Tú, si no te la acabas Ya lo sabes Yo te la acabas ¡Gracias!